Habrá saque de meta que va a tomar Irán, estamos casi en tiempo cumplido. Banco del Seguro del Estado, plan global del Banco del Seguro se ajusta a vos, ahora tu seguro es más conveniente. Un camión funcionando, negocio rodando para su camión Mercedes y Volvaga en la sala. 70 años vendiendo el repuesto seguro, www.ayala.com.uy La pelota la recupera Mascherano, la presta para Gago, la tiran para Messi, va al rey del fútbol argentino, va Messi por aquí, por allá. Se la lleva Callejo Central, tocó para la Messi, puede venir, puede venir, entra la Messi, se cayó solo, perdió la pelota. Y ahora va sacando la guinda, otra vez Irán, queda un minuto, sale con la pelota, el Zaguero la va a perder, la perdió, la robó Fernández, Fernández la dio para Di María. Cruza la cancha de izquierda a derecha, va Di María, solo la pide el Pocho, vino al área, la bajó a buscar Gago. Gago la dejó para Rojo, por el área va Palacio, por el otro lado va la Messi, la pelota da Rojo para Di María, la levantó, mandó al centro y a piñazo puro. Resto el Zaguero, el arquero, la sacó el arquero, cuatro minutos de descuento, va Argentina, gol la Messi, centro para Palacio. Está con golpe de cabeza Zadegui, vuelve a tomar la pelota otra vez Argentina, la baja Zabaleta, de Zabaleta para el Pocho. Va la Messi, la Messi para Messi, por todo el área, se frena Messi, por aquí, por allá, tiró. Gol, 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 argentino, lo hizo Messi, lo hizo el rey del fútbol argentino, lo hizo Lionel Messi, no la tocó durante todo el partido, y al minuto 46 del segundo tiempo, agarró una pelota en la zona quemante, en la puerta del área, amacó el cuerpo por aquí, por allá, Messi, firuleteó Messi, y después sacó un zurdazo inapelable, un zurdazo letal, como le pegaba Diego Armando, así la acomodaba Maradona, y Messi con la 10 y con la cinta de capitán, la colgó del ángulo, respira hondo Zabaleta, se abraza al más de 25.000 argentinos en Belo Horizonte, asegura la clasificación a la segunda fase, el equipo argentino, Messi, el rey del fútbol, los vuelve a poner a soñar. Y cuando más lo necesitaba el equipo, apareció, se acuerda, le dijimos en Oriental, Argentina se olvidó del recurso, el remate de media y larga distancia, solo aquel disparo aislado de rojo, bueno, Messi se iluminó, frotó la lámpara, la puso contra un palo, en un mal partido de elenco de Zabella, donde Romero, su arquero, fue la figura, Messi saca las castañas de fuego. Granitol, si pinta, pintar, pintá Granitol. Bueno señores, hay que ver las caras en el banco iraní, la pelota le quedó a Messi en la puerta del área, y ahora mete a Biglia, el último cambio de argentino, Biglia es como para, para, vamos a hacer un poquito de tiempo, claro, queda un minuto y medio todavía de descuento, va a ganar Argentina por la Copa del Mundo. Bueno, resumen, ganó Argentina, clasifica a Argentina, fue superior a Irán en gran parte del partido, insisto, lo que mencionamos hace 10 minutos, nadie salvará a esta Argentina de las críticas después de este partido, en el que ha jugado lejos, muy lejos de sus posibilidades. Otorilo, desde 1914, 100 años, una vida. Ontil, obra seca, todo, pero todo en sexo y accesorio, representante de sexos, Nauf y placas, Plaixem, 25, 25, 0, 1, 89. Ontil, madera, madera, eh, tapicero, no camine más. El surtido más completo y los mejores precios en Incuar, centro tapicero. Envíos a todo el país, el rato y 8 de octubre. Quedan 50 segundos señores, ataque Irán, 50 segundos, de los cuatro que adicionó el árbitro del partido, el serbio Milo Almasic. Habrá tiro lateral que va a corresponder Irán. Está en la última pelota del partido, puede ser que adicione uno más por micro-námetro. Ya estamos en 48, 40 de 49. El centro, Valaria, full de ataque, le cobraron al hombre de Irán. Se lavó las manos el serbio, se lavó las manos. No quiso chicha, no quiso chicha, eh. Hay salida para Irán, va a ganar Argentina, estamos en la hora. Para que su Chevrolet siga como de fábrica, venga Yaguarón, distribuidor oficial de repuesto Chevrolet Yaguarón, casi garicia, www.yaguarón.com.u Renacen todos los argentinos, reviven todos los argentinos en Belo Horizonte. Ahora parados todos, revoleando la camiseta argentina. El grito de Soy Argentino, sacando la pelota Macherano, se va a terminar. Va a pitar el árbitro. Irán estuvo a un minuto y medio de hacer gloria, de empatarle al eje argentino de Messi y compañía. Se quedó con la pelota y Jorge Gago se va a terminar, señores. Va a ganar Argentina. Se clasifica a la segunda fase de la Copa del Mundo. Jugará octavo de final. Estará ante los mejores 16 de este Mundial. Va a pitar el árbitro, se va a terminar el partido. La trae Macherano, pita el árbitro, se terminó. Se terminó. Mirá cómo explotaron de júbilo los más de 25.000 argentinos en Belo Horizonte. Sufrieron hasta la última jugada prácticamente del partido. Cuando Messi la agarró en la puerta del área y con un zurdazo inapelable, puso la diferencia mínima para ganar, sumar de a tres, clasificar. Pero así como lo dijo Carlitos Barraquian, no van a sellar las críticas que caerán sobre el equipo de Sabela. Se terminó. Ganó Argentina con gol de Messi. 46 del segundo tiempo, Iván, cuando Messi encontró la fórmula. Se terminó el partido. Ganó Argentina. Muy seguro. Explicalo Barraquian. Explicalo. Como Ayala, el repuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen en Canizzi y en Yaguarón. Y siempre hay que esperarlos. Y siempre tienen un plus. Y nunca podés decir de que los de jerarquía no están. Irán apareció Messi cuando Argentina sufría el partido. Que jugó desganado. Que apareció poco. Que le faltó velocidad. Que no se conectó con sus compañeros. Todo es real. Que en el segundo tiempo Irán hizo mejor trabajo colectivo que Argentina. También que Sergio Romero fue figura preponderante para salvar el cero en su arco. Nadie lo puede discutir. Pero Argentina tiene a Messi. Y muchas veces ambienta justamente estas posibilidades de elenco albiceleste. En la última pelota ganó el partido.